No, 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 hermano, no es por ustedes, ni siquiera lo pienses. No te muevas, hijo de perra. Aleja tus manos del arma. Relájate. 31-7, nos asaltan. Aquí traigo balas que perforan blindajes. No seas el idiota que me obligue a usarlas. Quita el pie del acelerador. Quita el seguro de la puerta. Y sal ahora del vehículo, o tendremos que sacarte. ¡Hazlo rápido! ¡Ahora! ¡Lo eliges! ¡Ya! ¡Qué carajos! ¡Atacaste a los dueños! ¡Derramó su pinche café! Carajo. Gardena, 30 segundos de ahí. Enterado. ¡Paso ya! ¡Colócalo! ¡Listo! 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 ¡Hombre caído! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Lo que acordamos! ¡Un taco a la derecha! ¡Táctica 100! ¡Fuego sorpresivo! ¡Contacto izquierdo! ¡Fuego sorpresivo! ¡Sicla! ¡No! ¡ no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué demonios fue eso? ¿Nos estaba apuntando? Lo sé yo. Solo vi que Bosco le disparó. Toma la segunda a la izquierda hacia el túnel. Por el aeropuerto toma el túnel. A la derecha sobre Dory. 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 ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué más arruinaste, dime? ¿Venías limpio en el camino? ¿Alguien te seguía? ¿Dónde le dispararon a Marcus? Arteria femoral. Está muerto. Conocíamos los riesgos. Salió mal, ni modo, es todo. Oye, ve. Investiga. Ve a quién respondió. Tal vez fue el alguacil de Los Ángeles. Apoyan a Gardina, pero... Si son crímenes mayores, hay problema. ¿Todo bien? ¿El que pesa? Es un modelo viejo. Estamos bien. Tenemos que arreglar esto. Hay que limpiarlo. ¿Estás bien? Asesinamos policías. Parece que eso dolió. Buenos días, compañeros oficiales. Buenos días. Sí. Sí. Supongo que es de los malos. ¿Hablas del que usa chaleco negro, rifle y máscara contra gases? Muy gracioso. ¿Ya sabemos quién es? Noche difícil. Sí. Siguiente tema. No te ves muy bien, hermano. Creo que se ve estupendo. Empieza a beber jugo de fruta. Tenemos prueba antidopaje el viernes. El jueves. ¿Y qué? ¿Ustedes los mormones han estado bebiendo brotes de trigo todo el mes? Por favor. ¿Tienes algo de eso o muero de hambre? Sí. Hay un par de rosquillas y creo que hay una rosa. Con chispas. Son buenas rosquillas. ¿Y cuál es la cuenta? Son horrendas, socio. Tenemos cuatro muertos y seis en camino al hospital, pero estarán bien. Carajo. Los emboscamos cuando iban a desayunar. Rodearon el camión. Este pobre tonto de aquí trataba de hacer lo que le pagan por hacer. Los disparos perforaron el parabrisas y lo quitaron. Se llevaron el camión. La policía de Gardina los perdió bajo el municipal de Hawthorne. Conoció la ruta. La eligieron porque estaba junto al aeropuerto municipal. Y por el espacio aéreo restringido no podrían seguirlos por aire. Se trata de un animal diferente, muchachos. ¿Hablaste con la compañía de camiones blindados? ¿Cuál fue el botín? Iban a un banco a recoger dinero para llevarlo a la reserva, pero no había nada en el camión. ¿Nada en el camión? ¿Robaron un camión blindado vacío? Sí. ¿Por qué los disparos? Una de las víctimas dijo que el mensajero sacó su arma y le dispararon. Genial. Bien, ¿y sobre la camioneta qué tenemos? Es un vehículo frío. Borraron el registro, matrícula robada. No hay huellas, lo hicieron volar. Ok. Llévenlo al laboratorio. Busquen al dueño. Y revisen todo. Ay, carajo. No puedo lidiar con esos rastreadores tan temprano. Háganse cargo. Todo tuyo, hermano. Gracias. ¿Qué hay de los testigos? ¿El vendedor de rosquillas? Él los vio y lo miraron de frente, pero por alguna razón lo dejaron en paz. Pide los videos de vigilancia y lectores de placas. Revisa las bases de datos de control vehicular, ¿sí? Cuando tengan todo, véanme en la oficina. Y encuentren ese camión. El gran Nick. El auténtico policía mafioso en persona. El buen Boff. ¿Qué tal tu juego de tenis? Sí. Mírate, hombre. Buen traje. ¿De dónde sacaste eso? No donde tú compras. No puedo pagarlo. Dime, ¿cómo un alguacil del condado paga una prenda tan hermosa de moda masculina? ¿Hablas de esta porquería? No, es basura. Pero tú, esto es de lujo. Debes atraer a muchas chicas usando eso, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo. No puedo. Es... Es muy temprano para tu maldito circo. Arrojaste una rosquilla en la zona caliente. No. ¿Sí? No lo hice. ¿Lo hiciste? ¿Lo hice? Eso estuvo mal. Así es. No me agradas, Nick. Ni cómo manejas los asuntos. Oye, oye. ¿Qué pasa con eso? Tú me agradas. Aparte del hecho de que eres vegetariano. Vegano. Soy vegano. Los vegetarianos comen lácteos. Sí, lamento oír eso. ¿Qué haces aquí, por cierto? ¿Eh? ¿No robaron moneda de curso legal? No es federal. ¿Aún? ¿Una pausa para efecto dramático? Sí. Eres un teniente muy malo. Lo sé. Lo sé. ¿Ya puedo irme a papá? Tengo hambre. Así que Gardina se presentó y aseguraron la escena y luego estos payasos se hicieron cargo. ¿Son de Los Ángeles? Deben ser del alguacil. Mira este payaso de aquí. Parecía estar a cargo. Crimen y castigo. El estilo de Los Ángeles. ¿Lo reconoces? Jugaba americano en el sur. ¿Recuerdan a Endo? ¿El filipino que mató a la policía? Sí. Ese es el policía que lo mató. Es de crímenes mayores. Hay que conocer al enemigo. Oigan, ¿quién dirige a este grupo? Los tres sujetos pueden hacerlo. Máximo. ¿Por qué robar un camión brindado sin nada adentro? Vale información. Tal vez lo arruinaron. ¿Por qué no lo abandonaron? Iré a los depósitos de chatarra. Todos ellos, ¿cómo supieron sobre una transferencia del casino a la reserva? En especial una entrega que no iba a ser el transporte regular. ¿Cómo? Fue un trabajo interno. Tuvo que serlo. Ay, carajo. Dame el pepto. Bien. Trabajo interno. ¿Pero dónde? Sí. Fue en el casino, el banco, la reserva, la tienda de rosquillas. ¿Dónde? ¿Qué tal, Maryman? ¿Cuándo quedó en libertad? Hace ocho meses. ¿Ocho meses? Necesitamos encontrar ese maldito camión. ¿Continúan siguiendo a ese tal Wilson? Sí. ¿El que frecuentaba a Maryman? ¿En qué bar trabaja? Hothbro. El Hothbro de Ziggy. Hay que visitarlo. Eso no es correcto. Wi-Fi. No, mejor revisamos sus videos. Gracias. Gracias. Wolfgang, cuéntame. Donnie, no tengo fondos. No hay problema. Ponlo en mi cuenta, ¿sí? Desde luego, eso es. Gracias. Buenas noches. ¿Haremos esto? Sí, amigo. ¿Qué tal? Por el dinero y las mujeres. Lo que no tenemos. ¿Cómo recuerdas las órdenes de todos? Yo no puedo ni recordar mi número de seguridad social. Ah, requiere práctica. Tengo el completo control de mi entorno. La gente no lo sabe. Oigan, hora de irse. Voy a cerrar. Un poco más. Sí, claro. Ziggy va a matarme. Solo quiero terminarme esto. Un regalo. Vétale una propina. Te la dimos la última vez. Ah, sí. La última vez. No funciona así. Ok. Está bien. Ya quedó esto. Solo animales. ¿Quieres cambio? Es para ti, señorita. Gracias. ¿Siempre vienen tantos policías? Es el último lugar que me imaginaría. Ah, sí. Es su lugar. Licor barato. Cierto. Sí. Hay muchos tipos raros aquí, ¿eh? Sí, es terreno neutral, ¿sabes? Riggs al estilo Casablanca. Debes oír muchas historias en este bar. ¿Sabes? Les das un par de tragos, un filete en su plato, algunas mujeres cerca y te dirán muchas cosas que no deberían. Así es. Hablan mucho y hunden barcos. Eso es cierto. ¿Qué hay de ti? ¿Consigues muchas mujeres aquí? ¿Sí? Dime. No me va tan mal. Sí. Yo te lo haría. Estoy jugando. De acuerdo. Me voy. Hasta luego, amigo. ¿Sí? Eso espero. Por fin. ¿Señorita? Oye, qué carajos. ¡No! ¡No me carajos! No la metas. Déjenme en paz a la señorita. Ella no tiene nada que ver. Está disfrutando de la vida. ¿Qué hay, gangster? ¡Mujer! ¡Oh, señorita! ¿Despertaste? Siéntate. Siéntate ahí. ¿Por qué caminas tan despacio, eh? Quiero que te sientes ahí. Eso es, ahí. Bienvenido. Sí. Borracho. Creo que me confunden con alguien. Mi pantalón está mojado. Por favor, si tú y el tío Tom que está ahí quieren hacerlo conmigo, está bien. Solo mátenme antes. Le mojaste solo, Bobón. Eso pasa. Una de las chicas te limpió, así que estás bien. Oigan, están equivocados. Me confunden con alguien más. Pero les informo que no soy al que quieren. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? No, no te confundimos con otro. No te pases de listo. Arrestado a los 17 por robo de auto. Juzgado y sentenciado como adulto. Sabemos quién eres. Estuviste en la cárcel por intento de homicidio. La multa por exceso de velocidad más alta en la historia. Qué bien. Eso fue genial, amigo. ¿Qué tan rápido ibas? 286. ¡Demonio veloz! ¿Qué le dijiste al policía que te detuvo? ¿Qué razón le diste? Dije que habían pavimentado el camino. ¡Guerra! Me agrada. ¡Me gusta! Tal vez tu miembro sea pequeño. Tal vez mojes la cama, pero tienes un estilo estupendo, amigo. Bien, chicas. Hora de irse. Tomen sus zapatos, sus cosas y salgan. Hora de irse a casa con sus bebés, ¿sí? Gracias por venir. Solo mira a este bólido. Tienes dos strikes. Necesitas mirarme cuando te hable. Estás a un error de tener sexo por el trasero cada vez que te duches. Algunos negros tienen mangueras de gasolina. Ahora, personalmente, eso no me parece muy divertido. ¿Qué dices? ¿Qué piensas de eso? Escucha, el hombre que está en la foto ni siquiera frecuenta mi bar. Lo he visto algunas veces, pero, ¿saben? No tengo nada que ver con él. ¿En serio? ¿Sabes qué significa? Que soy miembro de una sociedad. Es como estar en una pandilla. Somos como una pandilla. Pero tenemos placas. Significa que estás jodido. No te miente. Déjame preguntarte esto, ¿sí? ¿Parecemos ser de los tipos que te arrastrarían? ¿Te pondrían esposas y te arrastrarían a la estación? Te hice una puta pregunta. No. Claro que no. Claro. Exacto. Solo disparamos. Menos papeleo. Así que dime. ¿Qué carajos haces frecuentando a esa gente? Eres un cobarde. Esos sujetos son malos. Grandes ladrones, pero son convictos. ¿Qué hace Merriman? Bebiendo cerveza con gente como tú, ¿eh? ¿Chismean? ¿Vas a asaltar tu bar? Arruinando el lugar y quedándote con unos dos mil embietes pequeños. Es lo que planeas. Contestaré por ti. No, no es eso. No sé de qué gente hablas, amigo. Ese sujeto solo va a mi bar donde trabajo, pero no tengo nada. Alto, solo... Cállate. Por favor, amigo, esto es muy raro. Escúchame, grandísimo estúpido. No me importas un carajo. ¿Eres el agente de Merriman? ¿Asaltaron el estadio? ¿Ya quieres hablar ahora? Carajo. Casi lo mata. Solo soy un conductor. Yo solo conduzco. Ellos no me dan un arma. Yo no hago lo mismo. Ellos me piden que conduzca. Es lo que hago. Es todo. Carajo. ¿Por qué Merriman se robó un camión blindado vacío? No lo sé. Sí, ellos no me dicen nada sobre lo que hacen. Si la policía me interroga, no puedo decirles nada si no sé nada. Ahora, pueden conectarme un detector de mentiras, un maldito polígrafo o lo que quieran. Les diré lo que sé y solo eso tendrán. Por favor, ya déjenme ir. Váyanse al carajo. Ya déjenme ir. Bueno, creo que eso fue relativamente convincente. ¿Es bueno? Sí. Ahora, ¿cuándo lo viste? ¿Qué obtendré de esto? ¿Qué obtienes de esto? Bueno, tu libertad. Por un lado. Dos. Ellos no son los tipos malos. Somos nosotros. Hace un par de meses, ellos fueron al bar y les serví unos tragos. Comenzamos a hablar. Él es mi amigo Bosco, mi hermano de toda la vida. Peleamos juntos. Oye, él sabe conducir. Está bien. Danny, cuéntale sobre la serie Transam. Conduje en la serie Transam durante una temporada. ¿Cuáles eran sus nombres? Un hawaiano. Tenía un amigo, Bosco, un hombre blanco. Estuvo en el ejército y trabajó para agua y energía. Le dije que quería dinero extra. Así que me dio un empleo. ¿Quién es él? ¿Merryman? Merryman. Ray Merryman. ¿Qué hay con ese sujeto? Es amigo de Marcus. Trabajó con él en el Hopbro. Estuvieron juntos en Wayside. También era un marín. Dijo que puede conducir, sería bueno. ¿De acuerdo? Hay que investigarlo. Es muy inteligente. Apenas salió de la prisión, por lo que sea. ¿Listo para irte, Ray? 514. 514. Vamos, hay que esposarte. Te veré pronto, Ray. Claro que no. ¿Dónde lo viste? Fue en Carson, en la casa del hawaiano. Tony, qué gusto verte. Hola, ¿qué hay, amigo? Ven conmigo, sígueme. Sí, claro. Oye. Hola. ¿Qué hay? Tony, ¿cerbeza? Sí, sí. Aquí tienes. Gracias. ¿Estuviste un tiempo en Wayside? Sí, un poco. ¿Qué sirven de desayunar los viernes? Sirven panqueques. Tres. ¿De dónde eres? Hawthorne. Pues sabes conducir, ¿eh? Sé conducir. ¿Conduce? Pero ajusta tu cinturón. What? No, no, no. ¡Conduce! ¡Viva,uitive! Le gustó cómo conducía, así que a la semana hice mi primer trabajo. Fue un robo en un estadio. ¡Hijo! ¡Gilalo! ¡Va a ver! ¡Tengo uno! ¡Gilalo! ¡Gilalo! Tienes mucho dinero ahí, hermano. ¿Por qué no lo dejamos así? ¿En serio? ¿Quieres tres en billetes calientes? ¿Mirarás sobre tu hombro el resto de tu vida? ¿O preferirías tener 30 limpios? Solo digo. Hay que dejarlo así por ahora. Guarda eso. Arriesgate. Bien. ¿Al diablo? Hay que hacerlo. ¿Qué pasó con el dinero? No lo sé. No me lo dijeron. No hablan mucho. Quien oculta algo no tiene mucho que decir. Así que estoy bajo arresto. Puedo irme. No, sigue haciendo lo tuyo. Estaremos en contacto. Sigue. Caballo de fuerza en la primera y central a las 8.00. No tardes. Caballo de fuerza en la primera y central a las 8.00. Caballo de fuerza en la primera y central a las 8.00. Caballo de fuerza en la segunda y central a las 9.00. Caballo de fuerza en lame de fuerza en la 9.00. Arriesgate. Santo Dios Ay, qué susto me diste, mi amor No hagas eso ¿Qué estás haciendo ahora? Borrando tus llamadas recientes ¿Mi teléfono? ¿De qué hablas? No sé cómo funciona esta mierda, tú lo sabes No sé cómo funciona esta mierda, tú lo sabes, por favor Mi amor, ¿tenemos que hablar de esto ahora? ¿Dónde estabas? Son las 6 am, ¿dónde estabas? Trabajando, vigilando, robándole a traficantes Porque hueles a stripper Claro que estaba trabajando Qué raro porque recibí este texto Eres una perra mala muy sexy ¿Quién era tan sexy? ¿Es un mensaje del trabajo? ¿Ah? Te equivocaste y me lo enviaste a mí ¿Quién hace eso? Es algo intrascendente, mi amor No es lo que parece Lo siento Yo también Sí Mierda Iremos a casa de su tía Porque papi tiene que trabajar en la casa Así que mejor nos vamos Rápido Qué carajos Oye Habrá mucho ruido para usted ¿Sí? Oye ¿De dónde estoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Habrá mucho ruido, mi amor ¿Qué estás haciendo? ¿Papi vendrá con nosotras? ¿Papi también viene? No, papi no tiene tiempo para nosotras ahora ¿En serio? Qué bien Ahora ponte eso Eso fue Oye, mami no quiso decir eso, ¿sí? A ver, linda Ven aquí Mami no quiso decir eso, ¿sí? No quiso decir eso Levanta tus brazos ¿Lo entiendes, hija? ¿Lo entiendes? Eso es Vámonos Sí, genial Excelente Ven aquí, hija No podré hacerlo ahora Iré un poco más tarde, ¿sí? Eso es Ven aquí Dame un abrazo ¡Santo Dios! ¿Quieres calmarte, por favor? Papi está confundido y muy cansado, ¿sí? ¿Qué? ¿Dev? 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 ¿Quieres tranquilizarte un segundo? Vamos a salir por aquí ¿Sí? Con cuidado Aquí vamos ¿Dev? ¿Quieres tranqui... Vamos Tu hermana entra primero, ¿sí, hija? Eso es Bien, mi amor, ¿lista? Linda Todo saldrá bien, hija Sí, es tarde Ok Dale espacio a tu hermana, mi amor Y ponte el cinturón ¿Dónde está la bolsa rosa? Eres una maldita demente ¡Ay, lindo lenguaje frente a mis hijas! ¡Excelente, padre! ¡Lindo, lindo! ¡Groserías frente a mis hijas! ¡Mis hijas, eh! ¡Mis hijas! Voy a buscar a un hombre que realmente se excite por mí ¡Dev, Dev, Dev! ¡Ya basta! Por favor, no hagas esto Por favor Listo, voy a poner esto aquí Y ya nos vamos Ok A un lado, Nick Quítate de mi camino, Nick ¡Lárgate de aquí! ¡Maldito, mentiroso, miserable! ¿Me entiendes? ¡Miserable, hijo de puta! ¡Te odio! ¡Aléjate de nosotras! Bien, sí Ok Mami, está bien Las veré luego Perfecto Buen día Busqué las huellas en el estado Coinciden con nuestro difunto de Los Ángeles Vean su correo Su nombre es Marcus Rhodes, de Oakland Era buscado por tráfico de armas Y añadiendo a lo que decías Él estuvo en la base de 29 Palms Al mismo tiempo que Merriman estuvo ahí Es bueno, dame libros sobre Merriman Miren a su derecha ¿Saben qué es eso? Es el Banco de los Bancos La filial de Los Ángeles de la Reserva Federal El único que nunca ha sido robado En las calles secundantes se graba imagen y sonido Si te colocas enfrente y miras el edificio Por dos minutos Se acercan los de seguridad y te piden que te vayas Si vuelven a ver tu cara Cada agente del servicio secreto del país Estará buscándote Esa prueba de todo Ha habido 53 intentos de robo Nadie ha pasado del vestíbulo Por eso vamos a robarlo Bien Aquí vamos Laguna Niguel 2006 Lo arrestaron y lo enviaron a Victor Bill Máxima Seguridad Hasta junio del 16 Ahora, dámelo no resuelto Al entrar al vestíbulo Las computadoras investigan En las bases de datos De la policía del país Si tienen multas sin pagar Ellos lo sabrán Antes de que lleguen Al primer nivel de seguridad Todos los empleados Usan gafetes de seguridad Que les dan acceso A la primera etapa de trampas El acceso Está severamente restringido Porque dos pisos Bajo el nivel de la calle Están las bóvedas Por cierto ¿Su amigo Levó? Levó ¿Sirvió con Merriman? No solo eso Jugaron americano Juntos en la secundaria De Long Beach Tienes que estar bromeando No La central de seguridad Es el centro nervioso De la reserva Aquí es donde Entran los camiones blindados A entregar los cubos De dinero Los cubos son entregados A empleados de la reserva En cualquier momento Hay entre 500 y 800 mil millones De dólares ahí Cada milímetro Está cubierto por cámaras Sensores y detectores De movimiento Ajá ¿En qué se especializaron? Conseguí esto En recursos humanos De 29 Palms Unidad de batalla Frente a frente Ambos combatieron En el Medio Oriente Levó se especializa En explosivos Y Merriman se especializa En combate Ambos De las brigadas De los cuerpos De Marines Pero hay un obstáculo El número de serie De cada billete Es registrado En su base de datos Si desaparece un billete Sabrán exactamente Cuál es Van a marcarlo Si ese billete Aparece de nuevo Quien no haga circular Sin importar Donde esté en el mundo Va a ser rastreado Bien ¿Y vos Es un chico De Huntington Beach También del cuerpo De Marines Estuvo comisionado Con ellos Tenía una carrera sólida Pero no sirvió Junto con los otros Era el representante En Victorville Cuando Merriman Estaba ahí Fue donde se conocieron Donnie fue marín Durante año y medio Y lo dieron de baja Según lo veo Así es como terminaron Trabajando juntos Solo hay dos pasaportes En las calles Deportivos y militares Cada vez que la reserva Recibe un depósito De un banco Lo primero que hacen Es enviar ese dinero A las salas de conteo Pasan los billetes Por las máquinas de conteo Aquí logran dos cosas Primero Reconfirman la exactitud Del depósito del banco Si hay irregularidades Van a acreditar O cargar la cantidad Correspondiente Dos Separan los billetes nuevos Y en buen estado De los billetes viejos Y gastados Pero lo más importante Es que están borrando Los números de serie Del sistema de la reserva Cuando esos números Son borrados Para la reserva Y para el resto del mundo Ese dinero Ha dejado de existir Veamos los casos Sin resolver En 2004 Él trabajó En el banco nacional Bowler en Hollywood ¿Sí? Entraron por los túneles De drenaje Sofisticado Muy hábil Alguien con acceso Sin resolver ¿Ok? Y en 2005 El depósito de camiones Blindados de fuerte Hicieron volar La bóveda de depósito En la sala de conteo De 100 dólares Un promedio De 30 millones de dólares Son designados Como no aptos Cada día Entre las 4 y 5 pm Todo el dinero Es enviado A la trituradora Todo es destruido 30 millones de dólares Hechos polvo En segundos Lo recoge el manejo De desechos De la reserva Y va al basurero Si llegamos a esos billetes No aptos Antes de que entren A las trituradoras Y salimos Tendrán 30 millones De dólares Que nadie está buscando Bingo En 2006 Tenemos Laguna Niguel Lo mismo Solo que esta vez Merriman tiene mala suerte Con la luz trasera Va a prisión Hasta el 2016 Durante ese tiempo Mientras estuvo en prisión ¿Cuántos robos sofisticados Y bien ejecutados Tenemos? Ninguno Pero te escuchamos Continúa ¿El vendedor De la tienda de rosquillas? Testigo de todo Lo dejaron ¿Por qué? Porque matan uniformes No civiles desarmados Para eso Los entrenaron No son pandilleros Si Estos Son nuestros sujetos Los atrapamos Y resolvemos Todos estos casos Este Es el equipo Aún no nos has dicho Cómo pasaremos Por seguridad No entraremos Por aquí Entraremos Por allá ¿Qué pasa con la señorita? Podemos atraparlo Cuando queramos Pago el salario mínimo Ok Más tres dólares Por entrega Y compartes la propina Conmigo Empiezas el miércoles A las once Gracias No me gusta la comida Ahí Pero no hay de otra Tú pagarás esta vez No pagaré ¿Qué? Yo pago cada vez ¿Qué? Saca tu billetera Amigo No, olvidé mi billetera Muchachos Lo siento ¿De nuevo? Sí De nuevo Le senté a jugar Blackjack Con cinco dólares Y gané Ciento sesenta ¿Nicolas O'Brien? Sí Le sugiero Que tome esto Queda notificado ¿Está bromeando? Temo que no ¿Qué sucede? ¿Estás bien, hermano? Sí Creo que me voy a divorciar ¿Dijo divorciar? Sí Bienvenido al maldito club Arregla tus asuntos, viejo ¿Qué tienes ahí? Una vista más de cerca Ah, sí Hubo un apagón en este cuadrante hace cuatro días Sí, han sido frecuentes en los últimos meses Bien Dicen que tienen respaldo completo, pero... No es verdad Ahí sufren apagones Sí Lo principal es la red La prioridad es la bóveda Todo ahí adentro queda intacto Pero lo periférico Las cámaras en el corredor Las trituradoras en las salas de conteo Todo lo demás se apaga Sincronizar el robo con otro apagón Sería realmente imposible ¿Y quieres simularlo? ¿Podemos? ¿Provocar un apagón de dos minutos? Diría que sí, pero... Quisiera tener información para estar seguro Juniol Ya en la sala de conteo Lo único que quedan son las cámaras Tienen su propia fuente de energía Así que no les afecta el apagón La solución aquí Es electromagnetismo Se apagarán cámaras y sensores En un radio de 10 metros ¿Dónde obtuviste esa información? No te preocupes por eso Solo créeme cuando digo que es sólida ¿Cómo vamos con la comunicación? En un par de días No será problema ¿Cuántos elementos necesitan? Dame tu ubicación Está entrando a la reserva federal El sujeto ya cruzó la entrada Sí, te toca escribir el reporte esta vez Adelante Identifícate Reportar novedades Regístrate Espero su informe Conserva esto en todo momento Segunda bahía de ascensores Cafetería Y nivel 2 Que pase Todo bien Huele bien En orden Déjalo entrar Entrás del segundo piso Espero su informe De todas las cámaras de seguridad Por fin llegó ¿Charon? Ella misma Qué bien Su orden Hola ¿Y cómo estás hoy? Él está bien Gracias Ella no comerá No No hables ¿En serio? Que disfruten su comida Tengan buen día Lo tendremos Que tengas buen día Almuerzo Postre Almuerzo Postre Adiós Solicito Mi 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 Allí viene. Mira eso. Hermosa. ¿No te falta nada? Ay, ya está aquí. Bien. Vaya, qué bien te ves. Gracias. Usted ves increíble. Gracias. ¿Te ves bien? Gracias. Ella es mi mamá. Es un placer. Mucho gusto, Rolando. Mucho gusto. Veo que heredaste su belleza. Gracias. Lo digo en serio. Gracias. ¿Me permites? Ah, sí, claro. Gracias. Rolando, él es mi papá. ¿Qué tal, señor Levo? Es un placer. Acompáñame un segundo. Quiero hablar contigo. Sí. Amor, no te preocupes, ¿sí? Solo van a hablar. Esto es lo que pasa. Los últimos 16 años, la seguridad de mi hija y su protección han sido mi responsabilidad y solo mi responsabilidad. Ahora, por primera vez en su vida, veo que tengo que entregarte esa responsabilidad. No la arruines. O tu mamá llorará mientras te arrastras sobre ruedas cada día por el resto de tu vida. Ahora, ensayé esto porque quería ser lo más amable posible. ¿Quedó claro? Sí. Sí, señor. Ok, tranquilo, tranquilo. Escucha. Escucha, escucha. Lo que trata de decir es que está feliz de conocerte y que quiere que tengas una hermosa velada. Te veré a las 11.30. Sí, sí. 11.30, sí. 11.30. Buena elección. Buena elección. Creo que lo he entendido, hermano. No, 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 no. Cerveza, Isaac, por favor. Tómalo, tibio. Tibio nunca, solo para mi esposa. Quiero un vaso con agua. Oye. Amigo. Donny, ¿cierto? Sí. Sí. Te vi en el gimnasio el otro día, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay, chicos? ¿Jugabas fútbol americano en Long Beach? ¿Me pareces familiar? No, no soy de aquí. ¿Y qué haces aquí, eh? ¿Trabaja cerca? Disfruto mi cena, amigo. ¿No? ¿En serio? Sí. La comida aquí da asco. Sí. Venimos porque hay buenos traseros. Entonces, te veo en el gimnasio. Sí. Definitivamente. Buenas noches. Número 55, ¿cierto? Así es como te recuerdo. Usábamos el mismo número, 55. Fui a South Orange. Jugamos contra ustedes un par de veces. Tú y todos esos gordos samuanos. Sí, eran grandes, pero tan perezosos. Tal vez por tanta carne latada. Sí, los aplastamos. Los aplastamos cuando estuve ahí. Los aplastamos cuando estuviste ahí. Seguimos aplastándolos. Tengo familia aquí, ¿sí? No me gusta que presumas. De acuerdo. De acuerdo, hombre. No necesitas irritarte. ¿Fui descortés? Oigan, ¿fui descortés? ¿Eh? ¿Qué? Ya es hora de ordenar. Oye, amigo, escucha. Tienes una hermosa familia. Todo está en orden. Discúlpanos. Ampay. Te veré en el gimnasio, Donnie. Buenas noches, señoritas. ¿Eres policía? No. ¿Y tú? Sal del auto. Amina. 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 ¿Y el micrófono? Por favor, no uso un jodido micrófono. Oye, que no uso un micrófono. Arriba. ¿Cómo te conoce? ¿Cómo te conoce? Habla, hijo de puta. No soy policía. Sí. Él se acercó a mí. Te conoce. Sabe todo sobre ti. Pero no le dije nada. Estaba probándome y no volví a verlo. Creí que nos dejaría en paz. ¿Y qué tanto saben? Nada. No les dije nada. No sé nada en todo caso. Y sabes que soy la última persona que fallaría en esto. Si quieres cancelarlo, entiendo. Pero no les dije nada. Viernes. Asegúrate de que lo sepan. Asegúrate de que lo sepan. Es excelente Así es Sí, es cierto Muy bien Hola Muy bien ¿Cómo estás, Nick? Bien Soy Nick Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿qué hay? ¿Qué hay para cenar? Hueles muchísimo al alcohol, Nick Tranquila Ya sé, Nick Dame un bolígrafo ¿Quieres? Nick iba a llamarte Iba a invitarte a cenar pronto Solo dame un maldito bolígrafo Gracias, Ruth Gracias, Ruth Mejor... No, no lo harás ¿Cómo es el vino? ¿Cómo es el vino? ¿Bueno? Bastante bueno Así que imagino que solo firmo donde sea, ¿sí? Está bien Y me imagino que ya saben que si se atrevieran a tocar a una de mis hijas o hablar con ellas, ya sabes, o mirarlas, estaría boom, boom, ¿me entienden? Pero obviamente no hay necesidad de ponerlo en el contrato, ¿sí? No, no lo creo ¿Quieres irte por favor, Nick? Es suficiente, Nick Sí Oye, ¿vamos? Ven aquí, dame un abrazo Vamos a ahorrarnos una fortuna en terapia Ven acá, abrázame Eso es, un gran abrazo Muy bien Tú siempre tienes que hacer un espectáculo de todo Sí, más o menos Bien, Nick, es hora de irse Por favor, Nick, salgamos Oye Llamen a la policía Perdón Lo siento, pero es hora de que te vayas, Nick A la policía Lo siento No se te ocurra tocarme Suficiente No te atrevas a tocarme Por favor, Nick Por favor, ya vete Toma tu tiempo ¿Qué pasó contigo? Borracho ¿Qué opinas? ¿Qué carajos fue eso? ¿Que me viste en el gimnasio? Sí, tranquilo ¿Sí? Siéntate Me lo llevo, Freddy Danos unos minutos, ¿sí? Dime que no van a robar con tanto calor ¿O sí? ¿Cuándo pasará eso? El viernes ¿Dónde? No lo sé aún Solo sé que será el viernes Gracias a Dios es viernes Vas a protegerme en esto Señorita Te apoyaremos No te preocupes por nada Mejor usa tu chaleco Claro Claro meeting No te preocupes por nada Si... Bien Bien ¿Qué pasa? No? ¡Gracias! 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 ¿Z? ¡Gracias! Rospico Rivera, en el centro de Montevelo. Entendido, jefe. Te veré en la mañana. Díselo a todos. Dice lo que me pediste. 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 Hola, cariño. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces aquí? Bueno, iba camino al trabajo y... Quise venir a saludar a mi pequeña monita. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo va todo en la escuela? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Qué tal la casa de tu tía? ¿Qué tal la casa de tu tía? Mami, casi diez también. ¿Qué tal la casa de tu tía? ¿Qué tal la casa de tu tía? ¿Qué tal la casa de tu tía? ¿Sí? ¿Me extrañas? Ahora, preciosa, mejor regresa a clases ¿Cuándo volveré a verte? Pronto, cariño Te veré pronto Quiero volver a casa También yo Mejor vuelve a clases, ¿sí? Pero te veré luego ¿Lo prometes? Lo prometo Vamos ¡Terminó el receso! ¡Vamos, niños, todos a formarse! Anda, pequeña Adiós, papi ¡Vamos, pequeña! ¡Corre, linda! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeña! No, no, no. No, no, no. Presta atención. Siempre mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que dispares. Y cuando eso pase, usa el interruptor de selección. Uno para semi, dos automático. No, no, no. Es el piso. ¿Entendido? Sí. Ponte el chaleco. ¿Me das un cargador, borracho? Sí. Ponte el chaleco. ¿Listo? Estoy listo. No. 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 al frente ahora. Bajen la vista y cierren la boca. Cuando lo ordene, busquen en sus bolsillos, saquen sus celulares y pongan sus manos arriba. Todos den dos pasos adelante. Ahora de rodillas. De acuerdo, celulares aquí. ¡A mí! ¡A mí! ¡Rápido, pónganlos aquí! ¡Mátenlos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hoy no habrá heroísmos! ¡Adelante y pónganse cómodos! Estaremos aquí un rato. ¿Alguien necesita usar el baño? Orínense en la ropa. ¡Ahí! ¡Tú! ¡Levántate! ¡Alto! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Oye, necesito que te calmes. ¡Ey! Mírame. Respira profundo. Bien. Sé que ya accionaste la alarma silenciosa. Necesito que tomes el teléfono. Marca al operador del 911 y explica lo siguiente. Adelante, escribe esto. Hay un 911 en proceso y tenemos rehenes. En menos de una hora necesitan traer 10 millones de dólares en billetes de baja denominación sin marcar a este banco. En el interior de un helicóptero cargado de combustible. Diles que planeamos matar a un rehén cada hora hasta que nuestras demandas sean cumplidas. Que ningún policía se acerque al banco. Y si un negociador trata de contactarnos, automáticamente mataremos a otro rehén. ¿Quedó claro? ¿Lo tienes todo? Pues toma el teléfono. Todas las unidades disponibles tenemos un 12 en proceso del Banco de Ahorros Pico Rivera en Montevelo. En Wilcox 2891 y Atlántico. Los sospechosos... ¿Qué demonios? No, no. ¿Qué carajo sucede? Ese no es su M.O. Llama y diles que estamos en la escena. Y tenemos a los sospechosos bajo vigilancia. Y que por favor no se acerquen. Aquí LASD. Estamos vigilando el banco. Despejen, repito, todas las unidades. Despejen el área. Es una mierda, ya puedo oírlos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué carajos están haciendo? ¡Alto! ¡Refocedan! ¡Algo! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Refocedan! ¡Ahí está bien! ¿Qué carajos están haciendo, eh? ¡Idiotas! ¿Qué diablos están haciendo, eh? ¿Qué sucede? ¿Los estaban vigilando y dejaron que sucediera esto? ¡Es nuestro maldito caso! ¡Hemos vigilado a esos sujetos por semanas! ¡Para eso es la vigilancia! ¡Cometen un crimen y los detenemos! ¡Oh! ¡Ve a la bóveda! ¡Ábrela! ¡Ven! ¡Rápido! Laura, síntate. Voy a poner esto en altavoz. Vas a contestar, pero no uses nombres, ¿entiendes? Hola. Hola, aquí Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Con quién hablo? Soy el gerente de la sucursal. Señor, necesito hablar con la persona a cargo. ¿Eres tú? Está bien, bueno, déjenme presentarme. Soy el oficial para... Me importa un carajo quien seas. ¿Cumplen nuestras demandas? ¿Con quién hablo ahora? Contesta la pregunta. Se están cumpliendo en este momento, pero necesita entender... Acabas de matar a un rehén. No, maldición. Arriba. ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Qué está haciendo, por favor? ¿Qué está haciendo? ¡No, no! Camina. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Carajo! Estaban en esto, ¿eh? Eres tan engreído, O'Brien. ¿Oíste las demandas, estúpido hijo de puta? Sí. ¿Les llamó un negociador? ¡Corajo! ¡Vete a la mierda! ¿Qué me dijiste? ¡Dije, vete a la mierda! ¡Eres un idiota! ¡Yo no soy un idiota! ¿Qué te pasa? ¡Ya lo dijiste! ¡Yo no arriesgo a inocentes! ¡No te metas en los asuntos, nenita! ¡Ah, el estúpido Bob está enojado, eh! Suficiente, ya hace. ¡Imbéciles de mierda! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Mierda! ¿Qué demonios está haciendo Merriman? ¿Sí? Aquí el departamento de policía. Por favor, no cuelgue. Mi nombre es Danny. Eres su único contacto. Nadie más va a llamarlo. ¿Es usted la persona a cargo? Soy el gerente de sucursal. Hablo en nombre de la persona a cargo. ¿Cuál es su nombre, señor gerente? Escuche. Ya mataron a uno de los rehenes. A una mujer. No volverán a hablar con usted. Si vuelve a llamar antes de que cumplen sus demandas, matarán a otro. Solo envíen lo que quieran. El dinero y el helicóptero están en camino, pero tardarán un poco de tiempo. Necesita darme al menos 90 minutos. ¿Es factible? Está bien. No llame de nuevo. ¿Cuál es el perfijo aquí? 5-6-2, es Long Beach. Hola. ¿Estás viendo? Sí. ¿Cómo demonios saldrás de esto? No estoy seguro. ¿Ella te dio mi número de celular? No me atraparás. Está bien. No traje mis esposas en todo caso. Sí, ya lo veo. ¿Era quien yo creo que era? Sí. Tenemos entrada por dos puertas en la ubicación 1 y una puerta en la ubicación 2. Abriendo. Bueno, ya volaron la bóveda. ¿Qué sucedió? Reserva Federal, recepción de cuentas. Hola, soy Allen Alamida. Tenemos que programar una entrega en pico mañana. ¿Qué tal el miércoles a las 2? Estaría bien. Su cita sería el miércoles a las 2. Excelente. Gracias. ¿Estamos aquí, sí? Sí, así es. ¿Y qué es esto? Es la línea del drenaje. Y según este mapa, está reforzada con cemento. ¿Qué pasa con el helicóptero? Esperamos autorización. Relájate, no irán a ningún lado. Al diablo con la autorización. Tenemos que movernos. O'Brien, oye. ¿Qué dejó de medicarse? Díganle que vuelva en este puto momento. Mejor ya cierra la boca. Ah, vete al carajo. Vamos a apoyarlo. Nick se dirige hacia el frente. Nos movemos. Carajo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Vos están bien? Gracias, tío, por dejarme ver a mi familia de nuevo. Gracias, tío. Nick, asunto oficial. Nick. ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Qué diablos? Ya revisamos el lugar. Ya tenemos la obligación. Hola, soy Alde Alamida de nuevo. Olvidé programar una entrega del Banco Pico Rivera. ¿Qué tienen abierto hoy? Abierto aquí, lomo plateado. ¿Confirmado? Listo. Cita a las 2.45. Será en dos minutos. Pico Rivera. Pico Rivera. Caballo de fuerza está listo. Sí, ya está listo. ¿Le dieron una nueva ruta? Sí. Sí, hicieron cambios esta semana. De acuerdo. Déjenme ver sus identificaciones. Sí, claro. Aquí tienes. Muy bien. Pueden entrar. De acuerdo, gracias. ¡Abre la puerta! Buen día. Alamida está llegando. ¡Abre la puerta! ¿Qué? No, no, no. ¡Oh, carajo! ¡Oh! Banco Pico Rivera 2.2 Sí, somos nosotros ¿De acuerdo? ¿Listo? Uno, dos, tres Firma aquí Enseguida ¿Eres nuevo aquí, Martin? Sí, señor Llegaron un poco tarde Ah, sí, es que había mucho tránsito No sé a dónde los habían enviado antes Pero aquí somos muy estrictos Y van a llegar tarde Que llamen de su base Sí, no hay problema, es mi culpa Solo diles que llamen A mí ¿Por qué la gente se veía? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, Luigi Alamide está entrando, recibelos Entendido Gente nueva Voy a salir un minuto ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, todo en orden Vamos, vamos, vamos Bien, ¿y tú? Bien, gracias Firma esto, por favor ¿Todos de 100? En el primero todos son de 100 El segundo es mixto Estamos retrasados De acuerdo, aquí esperamos Salgan, beban un café o algo así Lo apreciaría Gracias Necesitaremos acceso a la grabación Fuera del tiro ¿Creen poder conseguirla? Necesitas ayuda profesional Desesperadamente Fallé por última vez Tu escena del crimen Lomo plateado Caballo de fuerza listo Greenpeace, aquí Lomo plateado Caballo de fuerza Está listo Entendido Lomo plateado Loces fuera Ok, aquí vamos Johnny, tuvimos otro apagón Hay que cerrar todo Que salgan de las salas de conteo Un apagón Hay que cerrar todo un tiempo Todos los equipos descansen Ya, ya escuchamos Luigi, vamos Sí, 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 sí Aseguren todas las puertas Enterado Inicio el apagón Están saliendo Cierren todo Entendido Llegó la hora Llegó la hora Despejado Despejado aquí Muy bien Despejado Hazlo Oh, mierda Qué raro Qué raro ¿Qué crees que sea? ¿Funcionan las cámaras en la de 100? Ah, negativo 550143 Está tardando demasiado ¿Restaurante? Soy Sharon de la reserva Ordenamos hace casi una hora No tengo tanto tiempo para almorzar Calma, estala ahí en unos minutos Reclamaron su comida Date prisa ¿Los sensores están apagados? Sí, seguimos sin energía Usemos control manual Enciéndelo De acuerdo Listo Protege el conteo Mierda, aquí viene seguridad Abajo, abajo Oye, hay que revisar el conteo de 100 El sensor se apagó Interfiere, interfiere ahora Sí, Luigi ¿Qué pasa, hombre? Luigi, estás interfiriendo en la línea Russell Oye, estúpido Tienes que soltar el botón para hablar ¿Qué está sucediendo? Luigi, interfiere en la línea Todo lo hace mal Está en la cafetería Ve por él Sí, eso haré Voy a salir Estás a salvo, Russell Ay, no, mierda No, mierda Luigi, hay interferencia Suelta el botón al hablar, estás interfiriendo Oye, no soy yo Tenemos que revisar la cuenta de 100 Ve por Junior, ahora Cambia línea 5 Tienes como un minuto y medio, dos minutos, rápido Volvieron, sal de ahí Subtitulado por Jnkoil Luigi, ¿ves algo? Sí, todo en orden, no hay nada más que polvo ¿Qué estoy buscando? No te preocupes, voy a revisar la sala, hacer la cuenta y verificar todo, ¿sí? Entendido ¿Dónde están? Caballos de fuerza en los ductos de ventilación Greenpeace, terminaste Retírate Todo se restableció Todos los equipos, a la sala de conteo Comunícate con la central de Los Ángeles Y diles que hacemos vigilancia En la octava y gran Deja claro que no quiero que sus patrullas asusten a estos sujetos Enterado, ya estoy en camino Estoy soñando o estaba lleno Hay que revisar el conteo ¿Qué pasa? 712.200 712.200 Russell ¿Qué está contado? Entendido, adelante y que salga a la mira Que salga a la mira La cuenta está bien Pero los contenedores están a medias ¿Perdón? Los contenedores están a medio llenar Así nos lo hicieron La próxima vez Pongan el dinero en una bolsa Eso facilita las cosas Optimizen su trabajo, no trabajen tanto Está bien, gracias por el consejo Con la vida entrando Filterado Creo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te daríamos propina, cariño, pero tardaste demasiado, ¿ok? Solo yo estoy haciendo entregas hoy, perdón. ¿Qué pasa? Lo siento, su confirmación de entrega de nuevo. ¿El de la comida china? Adelante, ¿qué pasa? Espere. Dos, cuatro, cinco. Ya, que pase. Un segundo, amigo. Oye, no te tengo registrado. ¿Y tu nombre? Por favor, me registré con el guardia del turno pasado. No sé qué decirle. ¡Qué quisquillosa! Recuperaré mi dinero. Está bien. Recuperaré mi dinero. Está bien. Solo eso. Muy bien, ya puedes irte. Muchas gracias, oficial. Con cuidado. Que tenga buen día. Gracias. Ya, sal de aquí. Gracias. Sí, seguridad en el vestíbulo, por favor. Lobby. ¿Vio a un repartidor? Camisa roja, moreno claro, como de 1.80. Espere, ¿qué? Deténganlo. Tienes ojos en el lado, 1, 2. Cubriremos la esquina, 3, 4. Enterado. Nos entretuvieron en seguridad. ¿Cuál es tu ubicación? Al sur, sobre Grand, pasando Vernon. A la derecha, en Gage. A la derecha, en Gage. Entendido. ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Ya! Tranquilo, hermano. Tranquilo. ¡Ya! ¡Carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La camisa roja dos cuadras adelante. ¡Vemos al sospechoso! Camina al este sobre la 9, acercándose a Hill, lado sur de la calle. Detente frente a él. ¡Frente a él! Atrapen a ese hijo de perra. Hay que embestirlo contra la reja. ¡Pero! ¡Sube al auto, maldito! ¡Golpealo! ¡Golpealo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahora rápido, rápido, hay que hacerlo lo antes posible! ¡Maldito! ¡Hijo de! ¿Dónde está? ¡Dime dónde está ese imbécil! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Maldito! ¡Dime el plan! ¿Dónde carajos está? Depósito de chatarra horizonte del Pacífico. El encuentro es en entrada sur. Lomo plateado, adelante. Caballo de fuerza está quemado. Repite eso, no escucho. Caballo de fuerza está quemado. Lo atraparon. Aún estoy limpio. ¿A dónde puedo ir? ¡Carajo! ¡Rápido, rápido! ¿Lo tienen todo? ¡Acá sí! ¡Recójanlo! Depósito de chatarra horizonte del Pacífico. Entrado sur, corredor a la vida. 10-4, voy para allá. ¿Qué pasó con los demás? Ya se quemaron. Veo a los sospechosos. ¡A bordo de una suburbia negra! ¡A bordo de una suburbia negra! ¡Le dirigen al sur sobre Alamida! ¡Se están acercando a la avenida Slotton! ¡Necesito un paralelo sobre Santa Fe! ¡Necesito un paralelo sobre Santa Fe! Hay tránsito adelante. ¿Qué sucede? El corredor está saturado. Entramos al corredor a la avenida en dirección al sur. ¡Mierda! Ahí está el sospechoso. A las seis. ¡Carajo! El carril derecho está cerrado adelante. Repito, el... carril derecho está cerrado adelante. ¿Pueden ver eso? Veinte o treinta autos atrás, ¿qué es? Ese es... Estamos en un embotellamiento. Retrocede, tenemos que movernos. ¡Carajo! ¡Carajo! Sí. Son ellos. Dame mi chaleco. Sí. Sí. Aquí tienes. Están atrapados. Hay que movernos antes de que avancen. Espósalo. Atención, los sospechosos usan chaleco blindado. Disparen solo a las extremidades y a la cabeza, no al tórax. Entendido. A la derecha. Nadie avanza. ¿Listo? Adelante. ¡Ay, mierda! ¿Qué? Están saliendo del auto. Zeta, a tu derecha. Los, borracho, ustedes cúbranme. Los, quédate a la izquierda. No te acerques. Pásame la sierra. Adelante. Abajo. 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 ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me muevo! ¡Recargando! ¡Moviéndome! ¡Apárense! ¡Apárense! Tony, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Carajo! ¡Corre! ¡Te cubro! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Pared! ¡Pared! ¡Detrás del edificio! ¡Suscríbete! 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 Mis hijos... Estás en sus manos ahora. ¿Me lo viste? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, lo hiciste. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué carajos? ¿Es esto? Revisa esas ¿Y qué? ¿Iban a ser malditos? ¿Clobos de nieve? ¿Qué? ¿Como unos 10.000? ¿Viste a los muchachos? Sí, van camino al hospital ¿Llamarás a la esposa de borracho? Sí De acuerdo Irá a Carbord Lamento que perdieras a uno de los tuyos Gracias ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sí Nick Tienes que dejar de fumar Oye Toma Es orgánico Sabes que todo estaba completo en la reserva, ¿no? Al parecer Es hurtingo ¿ Marty? ¿De acuerdo? Haz un malditos Acapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿está Donnie? Renunció. ¿Lo has visto en alguna parte? Dije que renunció hace dos días. ¿Quieres cerveza? Por supuesto. Sí, dame una. Oye, dale una cerveza, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Viste a la nueva chica? La voluptuosa. Ah, ¿la nueva chica que trabaja al final del corredor? Sí, esa. Ay, señores. Hola, hola. Por fin llegaron. Caballeros. Ya llegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que llegaron. ¿Tus esposas saben dónde están? Hola. ¿Quién quieren pedir una ronda de cervezas? Sí, por mí está bien. Sí. Bueno. Sí, yo me voy a estar. Bueno. No voy a estar. No, no. ¿Cómo conseguiste ese puesto? ¿Sabes comprar? Tengo el completo control de mi entorno. La gente no lo sabe. Me gusta estaría. Me gusta estaría. Maldita señorita. Hola. ¿Qué hay, muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cervezas? Sí. Oye, amigo. Cervezas para mis amigos. ¿Y para ti? Soy fácil. No lo sé. Pero préndeme. Puedo hacer eso. Salud. Salud. ¿Por qué acudes a mí? Eres el mejor. Y el único que puede hacer esto. Escucha. Si lo hacemos, yo doy las órdenes. Mi equipo, mi trabajo, no el tuyo. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Como debe ser. Es todo. Es mi bebé. Es lo que tengo. ¿Cómo conseguiste estas cosas? ¿Conseguiste esto en ese bar? Las coleccioné con el tiempo. El es como Superman. Salud. Gracias. Te encantó venir con ustedes. ¿Trabajas enfrente? Sí. ¿Venta de diamantes? Así es. Yo invito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!